¡Hola! Bienvenidos a Visas Hoy. ¿Has escuchado hablar del tema Caregivers? ¿Has leído este término ahora que estás buscando información sobre inmigración a Canadá? Hoy vamos a hablarte de todos los detalles de este programa de inmigración canadiense y para eso invitamos a Jesús Hernández, nuestro consultor reglamentado por el gobierno canadiense. Bienvenido Jesús. Bueno, gracias Rosana. El programa de Caregivers es un programa que le llamamos también de ayuda familiar o en algunos países le llaman también el programa de NANI. Este programa está orientado hacia todas las personas que, bueno, quieren trabajar en Canadá y que desean venir como asistentes de una familia. Y bueno, este programa ha existido hace mucho tiempo, solamente que es muy particular porque es diferente a lo que se trabaja en otros países como en Estados Unidos o en Alemania que se les llama au pair, es decir, donde algunos estudiantes van a dar su mano de obra. En Canadá es más particular, es más exigente los criterios, por eso es que no es tan popular, porque no es tan fácil, solo encuentro una familia, tengo una persona, los vínculo y ya. No, porque este programa ha tenido particularidades, porque es como si anteriormente, antes de junio de este año, se consideraba como si fuera un trabajador extranjero. Es decir, había que hacer todos los procesos como un trabajador extranjero. Ustedes lo han escuchado, los que son mis fieles seguidores, lo que es un LMIA, un Labor Market Impact Assessment o un EIMT, un estudio de impacto del mercado de trabajo. Es decir, una familia tenía que hacer, como cualquier empresa, un trabajador extranjero, un paquete de informaciones para justificar que no hay un trabajador local que va a ocupar ese puesto y que un extranjero lo justifica para que pueda entrar. Bien, pues exactamente estamos hablando que esas razones son las que han hecho más compleja la posibilidad de que un extranjero trabaje en esta área. Esa función, esos criterios, digamos, que siguen en vigor al día de hoy, pero hay un programa piloto. Piloto significa que antes de hacerlo oficial, se va a trabajar para arreglar y hacer ajustes. Antes de darlo oficial, el periodo que el gobierno se da son cinco años. Es decir, si decimos programa piloto, es decir, este programa va a comenzar ya desde este año, durante cinco años, a ser testeado para que si funciona bien, lo pone de manera permanente. Bien, ¿cuáles son las características de este nuevo programa piloto? Hablábamos que anteriormente un trabajador temporal, pues tendría que hacer toda la justificación, pero no significaba que podía ser residente de manera permanente. Tendría que cumplir ciertas características como cualquier trabajador extranjero. Ahora, este nuevo programa, no, este programa ya es, si la persona viene acá, va a ser también con el objeto, no de manera temporal, sino ya de verificar que sea de manera permanente. Bueno, y ahora pregunto, ¿este tipo de programas hacia quién va dirigido y qué tipo de ayudas esa persona debe solventar en un hogar? Bien, en este caso, el programa piloto está claramente definido a dos tipos de personas. Aquellos que van a venir a ayudar a cuidar niños, ¿sí? Personas, guardianes, personas adultas o niños que tienen que tener una asistencia, ¿sí? Como los nanis, estar ahí cuidando un niño o un anciano o un enfermo. Ahora, también tiene que ver que hay otro programa que es para los que van a llegar a asistir al domicilio, es decir, pues la limpieza, todas las funciones de una casa, ¿sí? Entonces, aquí este programa tiene por cada una de las dos características, 2,750 candidatos por año que van a poder recibir en todo Canadá. ¿Este tipo de programas es que solamente es para la provincia de Quebec o es en todo Canadá? Es un programa principalmente a nivel federal. Recordemos que las provincias también tienen ciertos poderes de decisión a nivel federal. La única que tiene es su poder autónomo, que negoció y le dijo al gobierno federal, yo manejo mi propio programa de acuerdo a mis circunstancias, es la provincia de Quebec. Pero mismo si una persona trabaja en Quebec y quiere calificar por este programa, lo puede hacer a la condición de que pueda explicar o probar que no va a vivirse aquí, a quedar en Quebec. Es decir, si una persona trabaja en cualquier parte de Canadá y hace los criterios y va a poder obtener la residencia, si está en la provincia de Quebec, lo puede hacer. Igual, solamente que tendría que probar que va a ir fuera de Quebec. O bien, aplicar con el mismo programa similar por las características de Quebec. Ahora hablemos de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que las personas que quieran aplicar para este programa deben de tener? Bueno, comencemos por las personas del trabajador, que es lo que a ustedes les gustaría saber. En primer lugar, si una persona quiere venir aquí a trabajar, debe tener la primera sección que hablamos para venir a cuidar a los niños en medio familiar. Obvio, ¿cuáles son? Pues debe tener una experiencia en cuidado de menores, en, pues no sé, atender, a darles de comer, a preparar el biberón o etcétera, lo que les llaman en algunos países. La cuestión es de los servicios para saber cuidar a los niños, a los bebés. O sea, todo lo que se refiera a cuidar a un menor de edad. O sea, debe tener esa experiencia. Ahora, las personas que vienen por la otra categoría de ayuda familiar, pues deben tener, si saben cuidar a adultos, por ejemplo, alguien que está incapacitado, alguien que tiene una convalescencia, también ayudar a las personas a poder dar su baño, a la higiene personal, a administrar ya la cuestión de la casa, los medicamentos, etcétera. Entonces, son dos cuestiones bien particulares que hay que definir. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes quieren verificar más, entre a la clasificación nacional de profesiones, a la clasificación 4411 o a la 4412. Si usted ve las definiciones exactas y las cuestiones preliminares para esa profesión, eso es lo que usted tiene que cubrir. Pero bueno, pues lo decimos de manera muy simple que esa es la experiencia que debe de tener. Ahora, es importante que se deben aplicar en alguna de estas dos y debe de tener una experiencia al mínimo de dos años. Es decir, que la persona que va a tener esta experiencia la va a demostrar en los últimos años, mismo si no tiene los dos años y que en el transcurso del proceso cumple los dos años, podría ser. Son particularidades de la aplicación. Eso se refiere a la cuestión de la experiencia de trabajo. De acuerdo, orámonos con la parte de la experiencia lingüística, sabemos, o las exigencias lingüísticas. Canadá. Sí, debe tener una experiencia en la cuestión de habilidad de comunicación. Sí, debe tener, sea inglés o francés, en las cuatro competencias. Es algo importante. Es a nivel federal, normalmente a nivel federal piden dos habilidades. Cuando es un Quebec, solo dos habilidades. Pero en este caso, las cuatro habilidades es comprender, leer, hablar y escribirse al francés o al inglés a nivel de una escala cinco. Es decir, más o menos, digamos, de un nivel intermedio bajo. No es bajo, pero tampoco es intermedio. Digamos que usted buscaría, ya se vería la aplicación, pero no puede pedirse sincero, ni básico, no. Esta exigencia lingüística se la van a pedir para que usted pueda hacer la aplicación. También tiene otra exigencia que también son un diploma. Debe de tener un, al mínimo, un diploma postsecundario. Secundario aquí son once años. No sé, supáis cómo le llamarán la primaria, la secundaria, lo que sea. No se preocupe el nombre. Aquí van a calcular el número de años. O sea, desde la primaria, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si tiene al menos once años. Eso es lo que le llaman aquí secundaria o el onceavo grado, que debe tener al mínimo eso. Si no tiene eso, no va a poder aplicar. Y también deben tener alguna certificación de esos estudios después de la secundaria, postsecundario, un diploma al mínimo de un año. Cuidado de niños, las enfermeras o los auxiliares de enfermería, etcétera. Cualquier otra persona que ayude, que tenga un diploma de un año. Ahora, si usted está de su año dentro de los once años, ahí no está cumpliendo el diploma postsecundario. Bien. Entonces, esas son las características en general. De acuerdo. Ahora hemos hablado de las personas que quieran aplicar. Vamos a hablar ahora de los empleadores. ¿Cuáles son las características de las personas que necesitan este tipo de personas a trabajar y venir a emigrar a Canadá? Y bien, tienen que cumplir las personas algunas características propias que se refieren que debe tener la oferta de empleo. Esta oferta de empleo puede ser si la persona va a decir si vivirá o no con la persona. Hay quienes pueden tener una capacidad de invitar a alguien, pero claramente va a decir no va a vivir acá. Señalar también las condiciones laborales en las cuales son si el salario le va a descontar la vivienda o no. Determinar el valor. Aquí hay que tener un cálculo importante. ¿Por qué? Porque se tiene que calcular también la cuestión de los gastos. Gastos que pueden ser desde el transporte que va a llegar la persona, gastos que van a ser de si va a vivir, no va a vivir con la persona, gastos de que el salario también le va a permitir salir en las tardes y vivir en la casa. Entonces, hay una serie de características que van a hacer este contrato. Por eso los empleadores cuando buscan un trabajador extranjero no es hacer una carta y ya, sino que tienen que cumplir y hacer un cálculo de sus ingresos de acuerdo a los miembros de su familia y de acuerdo a los servicios que va a pedir de esta persona. Entonces, esa es la parte que a veces los empleadores les complica y por eso tienen que buscar un detalle específico de la información o alguien que les asesore para que su aplicación pueda funcionar. Así es que deben de considerar todo esto. Y una vez que se tenga la oferta de empleo y el candidato va a presentar la residencia permanente en el marco de ese proyecto, el candidato debe también anexar la demanda del permiso de trabajo. Es decir, que este permiso de trabajo tiene que ser al mínimo válido por tres años, ¿sí? Y que este permiso tomará aproximadamente 12 meses. Es decir, que se hacen las aplicaciones juntas y tiene que demostrar esta experiencia de los 12 meses para que pueda aplicar, para que pueda hacerse un trámite de permiso de trabajo. Hay variaciones en la cual si el empleador se mueve, se tiene que sacar un nuevo permiso de trabajo a donde se mueva, etc. Hay varias circunstancias, pero lo importante es que usted sabe que hay este programa y si quiere más detalles, búsquenlos en la página de Inmigración Canadá. Yo tengo una pregunta final. Este programa de caregivers, ¿es a nivel personal o se puede extender como otros programas a la familia? Lo importante es que va a estar dirigido ya para que salga residente permanente, no solo del trabajador, sino también de la familia. Es decir, que la familia, después de haber cumplido un trabajador en los años de trabajo acá, hace la aplicación de la residencia, va a ser toda la familia que va a beneficiarse de la residencia permanente. Entonces, es un programa piloto que ya está vigente. Uy, así es, ya está vigente este programa piloto y lo que estamos ahorita informándoles es que si usted desea, está escuchando que quiere venir a trabajar, comience con sus habilidades lingüísticas, de una. Hay muchas familias, hay agencias especializadas en ese tipo de trabajadores, porque, como se dieron cuenta, es una área muy particular para hacer validar un trabajador. Y esas agencias especializadas buscan personas en otros países, pero usted debe de cubrir lo mínimo, el inglés o el francés, en las cuatro habilidades. Póngase a estudiar, por favor. Si no, no va a calificar. La embajada no le dará el permiso de trabajo ni para que la familia venga. Segundo, debe tener usted al mínimo el onceavo grado más, un año más de formación en el área especializada que acabamos de hablar. Y tercero, pues, que tenga usted también la experiencia de trabajo en esta área. Y entonces, usted será un candidato que si en algún momento una agencia o una familia que encontró puede cumplir las condiciones, pues usted se vendrá a trabajar y un día la familia también serán residentes permanentes. Bueno, y gracias por toda la información. Y le recuerdo darle like, comentar y, por supuesto, compartir. Y si aún no haces parte de nuestras plataformas de YouTube, te invitamos a que te suscribas, a que actives las notificaciones y, por supuesto, a estar pendiente de todos los contenidos que estamos siempre montando para ustedes. Le recordamos que al final de esta emisión habrá un ganador. Así que los esperamos en una próxima oportunidad. Evisa Soy. Hasta la próxima. Recuerde que estas opiniones que estamos manifestando es solamente transmitir la reglamentación y la ley de inmigración canadiense. Usted puede consultar en el gobierno de Canadá las informaciones y puede ir más a fondo. Estas informaciones no son a título de un consejo jurídico, sino solamente a título de información. Si usted quisiera un consejo jurídico y desearía que trabajáramos en su expediente para hacer, de acuerdo a las reglas canadienses, la mejor estrategia, no duden en consultarnos.